¡Gracias! 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 ¡Madre de Dios, roza incendia, dale a tu pueblo tu bendición! Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y damos a Dios que nos conteda la conversión de nuestros corazones. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. La tierra, paz a los hombres que aman, Señor, porque en esa gloria te amo. Señor, gracia, porque yo te amo en la gift de la Valla, pero es el que más te amo, que en tener aqu circulación, esa gloria te amo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad en la ar nasal, a la noche te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Señor, ten piedad en la eco, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Gracias por ver el video